¿Qué es la situación de las bambas? En el lugar, el viceministro Raúl Molina, también de PCM, se encuentra tratando de encontrar una vía de diálogo con las comunidades. Y vamos a comenzar con este tema y le damos la bienvenida a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro. Ministra, gracias por estar con nosotros. A ti, Enrique, muchas gracias. Casi le digo congresista, pero sigue siendo congresista. A ti, Enrique, gracias. A ustedes un cariñoso saludo. Bueno, evidentemente vamos a conversar un poco de los desafíos de su cartera, pero es importante plantear una posición sobre lo que está pasando en las bambas. ¿Qué es lo que el gobierno tiene como perspectiva para solucionar este conflicto que, por supuesto, puede tener consecuencias bastante graves? Así es. Yo creo que el tema fundamental acá es el cuidado de la comunidad, de su población y no apartarnos de una herramienta fundamental que es el diálogo. Lamentamos mucho todos estos sucesos, la manipulación de ciertos dirigentes, pero también no puedes empezar un diálogo sincero sin analizar todo lo vivido en esta empresa minera, todo lo invertido por ellos y todos los compromisos que el gobierno y la comunidad tienen. Entonces, acá hay un rol del Estado, un rol de la comunidad, un rol de la empresa minera y la responsabilidad social empresarial es en todo momento. El Perú ha pasado épocas de más de 240 conflictos sociales. Así nos dejaron en un momento el país. Hoy estamos en la mitad. Entonces, lo que no podemos dejar es que pasen 50 días y dejar que un conflicto se desarrolle. Nosotros teníamos, pienso yo, de manera autocrítica que haber reaccionado de manera inmediata cuando uno de los congresistas, Richard Arce, anticipó lo que se venía. Entonces, yo creo que ahora la presencia del ministro de Energía y Minas ayuda mucho, siguen las conversaciones, pero no queremos que esto sea contaminado ni por la extorsión, ni por temas que no tengan que ver estrictamente por las necesidades del pueblo y los compromisos asumidos con ellos. A los Chávez Soteros se les acusa, al menos la fiscalía así lo plantea, como encabezando una suerte de organización criminal, con elementos de extorsión. Se están conociendo algunos audios de interceptaciones legales. Pero, de todas maneras, la comunidad no solamente los defiende, sino que defiende la posición que ellos tienen con respecto al paso de los camiones por este tramo. Hay, además, pedidos pecuniarios bastante grandes, de más de 30 millones de dólares. La empresa, de alguna manera, argumenta que se les ha asistido de manera bastante intensiva. Incluso se les ha construido una nueva comunidad. Así es, con todas las de la ley. Las imágenes son impresionantes, ¿no? En términos de, al menos, de infraestructura, de construcciones, de casas. De servicios, de profesionales. Hasta cementerios, iglesias de varias denominaciones, es decir. Así es. Pero, de todas maneras, está detrás la madre del Cordero, que es esta construcción del mineraducto, ¿no? Que no se dio por una serie de circunstancias y sigue esta carretera que ni siquiera ha sido asfaltada. Así es. Entonces, yo entiendo que cuando el actual presidente Martín Vizcarra fue ministro, en esta negociación se habló de la necesidad de asfaltar la carretera. ¿Qué pasó desde entonces? Estamos hablando de casi dos años. ¿Qué pasó desde entonces? ¿Qué sabemos al respecto? Esta carretera no es cualquier carretera y, fundamentalmente, esto estaba más allá de los acuerdos entre la comunidad y la empresa. La responsabilidad del Estado de habilitar todas estas vías de comunicación pasa también por un sistema de inversión que tú lo conoces y que es sumamente lento. Pero yo creo que ha sumado a un problema que tenía que haberse solucionado justamente dentro del contexto de lo que implica la vía y pasó justamente a exigencias con una empresa que sí ha cumplido su rol. Salvo que los expertos que están ahí y que ya se han comprometido en hacer un informe mucho más completo digan lo contrario. Pero en estos momentos, ¿qué queremos? En primer lugar, que pueda circular el cobre, el mineral, porque ya se agotaron los stocks. Y eso sí pondría en riesgo a una empresa que no solamente ha permitido el desarrollo de este pueblo y su comunidad, sino que, miremoslo a nivel país, y nosotros no podemos faltar a la seguridad jurídica en ningún momento, porque lo que más necesita el Perú es inversiones. De todo nivel, somos un país minero. Mientras se respete, se cuide el ambiente y la voluntad, el criterio de las poblaciones donde se van a desarrollar, yo creo que todo sistema de consulta siempre será bueno y trabajar de la mano con la comunidad es una obligación. Por su cuenta, el Estado tiene que ver justamente este tema de la carretera, que muchos señalan también que hubo un problema en el Ministerio de Transportes. Ya lo explicarán los técnicos del Ministerio, pero ¿qué queremos ahorita? Primero, que el diálogo no se rompa. Segundo, que se solucione el problema cuanto antes. Y en tercer lugar, una comunidad comprometida con su desarrollo, no comprometida con dos o tres personas, que en lugar de aliviar el problema, lamentablemente, lo vuelven más álgido. Y eso no les ayuda a ellos, ni nos ayuda a nosotros. Le vamos a seguir conversando, ministra, pero ya estamos en comunicación, a ver cuál es mi cámara, con el presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales, Mesías Guevara, gobernador regional además de Cajamarca. ¿Cómo está, gobernador? Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, la posición de la Asamblea frente a la situación en las Bambas. Buenas noches, Enrique. Un saludo cordial para todos los hermanos de toda la región de Cajamarca y de Perú en general, pero sin embargo, en esta noche queremos verles las Bambas. La verdad que nosotros en la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales estamos muy preocupados por lo que viene ocurriendo en Apurima, por lo que nosotros expresamos nuestra invocación pública, tanto al gobierno regional como al propio Ministerio de Energía y Minas, a la PCM y al Ministerio de Transportes, para que privilegen el diálogo y de esa manera tengamos una solución dentro de lo que se refiere a la civilidad, porque lamentablemente en los últimos años no se ha privilegiado el diálogo, lo único que se ha hecho es hacer uso de la fuerza, y eso creo que nosotros no podemos permitir. ¿Qué sabemos en términos de, claro, esta es una situación compleja, se ha detenido a estos asesores, abogados Chávez Sotelo, que parece que tienen un historial, incluso hasta de extorsión, no sé si llamarlo aprovechamiento, algunos se han referido a ese término, pero por otro lado está lo que se supone serían las demandas justas de la comunidad. ¿Usted ha podido tener contacto con las autoridades regionales a las cuales les toca ya más directamente el tema? ¿Hablamos de Cusco y Apurímac? Bueno, nosotros hemos estado en coordinación a través de otros asesores, porque también nosotros en nuestras regiones estamos teniendo problemas en el caso de Cajamarca, de inundaciones, el caso del norte del Perú, pero lo que nosotros volvemos a solicitar es de que en primer lugar que tú manifiestas de que el Ministerio Público y el propio sistema de justicia, el Poder Judicial, hagan una investigación profunda para esclarecer los hechos, que no solamente se sustenten en los antecedentes que estás manifestando, y por otro lado pedir también a la empresa Bambas que cumpla con lo que significan los temas relacionados con los acuerdos que ellos han tomado, y por otro lado el Ministerio de Transportes que también hay que invocarle que solucione el tema de la carretera, porque uno de los acuerdos que tuvieron ahí en Bambas era que el mineral no salga por tojo abierto, pero sin embargo está ocurriendo todo lo contrario. Me decía que ahora muchas gracias, esperamos tenerlo en los estudios la próxima vez que esté por aquí por Lima. Gracias Enrique, un saludo para todo el Perú, muy buenas noches, hasta luego. Gracias y saludos a esa hermosa tierra cajamarquina. Hablaba usted, ministra, de la responsabilidad que podría alcanzar a funcionarios o exfuncionarios, probablemente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con respecto a esta famosa carretera. Hace años los periodistas que más o menos vemos estos temas estamos hablando de este tramo de la carretera y del mineral que se supone levanta toda una polvareda, estamos hablando de 300 camiones. Entonces, se habló también durante años de que esto iba a ser tecnología de punta, que no iba a haber ningún problema, que los camiones estaban totalmente tapados, que por supuesto se hablaba de una vía asfaltada, pero al parecer no ha pasado ni lo uno ni lo otro. No sé en realidad ya sobre el tema de los camiones en sí, pero el hecho es que la vía no se ha asfaltado. Entonces, se supone que la empresa ha estado colaborando, entiendo yo, en incluso estudios de preinversión. Así es. Pero no ha llegado el asfaltamiento de la vía. ¿Qué nos dicen? Nosotros vamos a escuchar mañana, justamente mañana tenemos el Consejo de Ministros, vamos a escuchar la exposición del ministro de Transportes para ver desde el origen del problema cómo se ha ido dando todos estos sucesos. Pero también ver y analizar, como dice mi colega Mesías, que a nivel nacional hay una serie de proyectos que podrían estar avanzando de la mejor manera, porque lo que más requiere del Perú es inversiones. Las inversiones se traducen en empleo digno y en un empleo que permite mejorar la calidad de vida en los ciudadanos de estas comunidades y que lamentablemente, por falta de diálogo y de prevención, no están avanzando. No te olvides que uno de los retos de este gobierno, cuando se inició, era destrabar una serie de proyectos de inversión que tienen que ver con minería, que tienen que ver con agroindustria, que tienen que ver con pesca, y eso es lo que se requiere. Por eso es que el sistema de diálogo es una herramienta casi permanente hasta llegar a los mejores términos de la solución del problema. Y te hablaba de la cantidad de conflictos sociales, la mayoría de ellos que tienen que ver con temas medioambientales y que cuando la comunidad ha entendido el problema, se ha confundido con los intereses de su desarrollo y el de la empresa, se ha podido sacar adelante importantes proyectos. Yo creo que hacia eso debemos caminar y esperamos que el Ministerio de Transportes, el Ministro de Energía y Minas y el Viceministerio de Gobernanza, que depende de la PCM, pongan toda su energía para que mañana tengamos ya buenas noticias. Vamos a una pausa. Claro que sí. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más en Caracá. Estamos con la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerable, Gloria Montenegro, con quien vamos a seguir conversando, pero le damos la bienvenida brevemente al congresista Richard Arce, congresista por Apurímac, con quien hemos hablado antes de este tema. Él ha advertido en nuestros estudios sobre la situación que se complicaba en Las Bambas. Congresista, usted está actualmente en el punto. ¿Qué nos puede contar en este momento de lo que está ocurriendo ahora? Sí, Enrique, buenas noches a todo el país. Definitivamente con la preocupación por esta situación a la que se ha llegado, donde el conflicto social está en una situación bien complicada, en vista justamente de esa ausencia del Estado, en vista de esa falta de compromiso de la empresa minera, pero sobre todo por la falta de atención a las múltiples demandas que se han venido solicitando. Hemos estado toda la tarde en el Fundo Yavi Yavi, de propiedad de la comunidad de Fuera Bamba, dialogando con la población, y el pedido explícito es la libertad de Gregorio Rojas Panigna, el presidente de la comunidad de Fuera Bamba. La única forma para dialogar, lo han mencionado abiertamente la población, es que él talga en libertad. Sabemos muy bien que existe una medida judicial de por medio, pero se tiene que buscar una alternativa, porque no puede llegarse a la confrontación, y más aún, lo que sucedió en el año 2015 con tres muertos, en el 2016 un muerto, no puede haber más muertos, a consecuencia de los proyectos extractivos. Congresista, para resumir el tema, y ojalá podamos conversar en persona dentro de poco, la acusación que se le hace al presidente de la comunidad, a Gregorio, ¿está vinculado con esta supuesta organización criminal que encabezarían los Chávez Othello? Es bastante complejo lo que ha mencionado la fiscalía. Para nosotros, evidentemente, hay la presunción de inocencia, más aún, en su rol de presidente de la comunidad, él estaba generando un espacio para poder dialogar con la población. Entonces, es importante hacer esta diferencia. Un presidente de una comunidad tiene mucha legitimidad, más que el propio alcalde, más que un propio congresista o cualquier otra autoridad elegida en elecciones. Entonces, hay que partir de esa premisa. Y, definitivamente, lo que reclaman justamente está asociado a una postergación de una atención respecto al uso de la carretera que corresponde, evidentemente, a una indemnización de parte del Ministerio de Transportes, pero también un reconocimiento por parte de la empresa minera. Seamos explícitos en este caso. Congresista, para entender, es muy interesante porque la complejidad lo merece así. A ver, está el tema del fondo y la carretera, ¿no? Lo que están reclamando, sobre todo los comuneros, es que el pago por el uso de la carretera es el asfaltado de la carretera, porque por el otro lado se está diciendo que la empresa ha invertido también una cantidad en la reubicación, en que Nueva Fuera Bamba tiene unas instalaciones y una infraestructura de primera que los comuneros han recibido dinero. Ubíquenos rápidamente, se lo pido, por favor, pero ubíquenos en la demanda actual de la comunidad. Sí, la comunidad ha sido reasentada. Ellos entregaron sus terrenos comunales a lo que ahora significa la zona de explotación directa del proyecto minero Las Bambas, donde está el tajo abierto. Y como permuta, les entregaron el fondo y había ahí también el nuevo Fuera Bamba, esta nueva ciudad que se construyó desde una visión occidental que trató que inclusive la propia visión de la población. Pero quiero ser muy específico en este aspecto porque el problema de Fuera Bamba es muy importante y se tiene que solucionar, pero el problema es mayor. Hay 42 comunidades que no han recibido atención del gobierno durante todos estos años y la empresa no ha atendido los problemas que se han originado. Y evidentemente esta situación va a seguir escalando si es que no se ve de manera integrada una alternativa de solución para generar un plan de desarrollo que justamente el presidente Vizcarra firmó el año 2016. Yo creo que por ahí está la alternativa de solución, más que estar pensando en dinero. Tiene que cambiarse la forma de relacionamiento que existe de parte de las empresas mineras y sobre todo también del Estado. Las empresas mineras no pueden estar sustituyendo el rol del Estado. No pueden encargarse de temas de salud, de educación, de producción, cuando esa es responsabilidad del Estado. Y eso significa que la empresa también se comprometa con las contrapartes respectivas. Pero evidentemente lo que ha sucedido durante este tiempo es esa ausencia del Estado y ha llegado a este extremo donde uno de los problemas, como es el caso de Fuera Bamba, se está exponiendo y se está llegando a este extremo de polarización que esperemos no trascienda más allá. Gracias, congresista. Necesitamos la responsabilidad de parte de los medios y evidentemente de todos los interactores. Bien, le agradecemos, congresista. Nos ha aportado información muy valiosa para entender lo que está pasando en este momento en Fuera Bamba. Ministra Gloria Montenero, esperamos. Entonces, bueno, que la situación, como usted señalaba, se vaya despejando en los próximos días y se vayan estableciendo responsabilidades. Aquí, sin duda, todo indica, va a tener que el Estado reconocer lo que le toca también. Así es. Y también las autoridades locales y regionales que no pueden romper la comunicación con el gobierno central. Necesitamos que todo aquello que implica el rol del Estado, rol de los gobiernos locales y regionales, sea también debidamente articulado y fortalecido en favor de la gente y las comunidades. Y además, tenemos que respetar los liderazgos locales que, como muy bien lo dice Richard, no podemos entrar a una mesa de negociación estando en contra de ellos. Así es, es una situación delicada y complicada. Entonces, yo creo que mucho más en zonas rurales y en zonas de pobreza como estas. Cambiemos de tema un poco, ministra, porque ahora, lo comentábamos fuera de cámaras, yo en algunos canales de noticias, emisoras, en fin, he visto hoy que se transmitían las declaraciones de la congresista Rosa Bartras. Todo el día. Bueno, ella explicando por qué había llamado inepto a Vizcarra y luego los supuestos entredichos dentro de Fuerza Popular, pero en un lapso de cuatro o cinco horas mientras trabajaba, lo debo haber visto, no sé, ¿quince veces? ¿Qué significa esto? ¿A qué está jugando Fuerza Popular? ¿O qué está pasando con la interpretación de estas declaraciones de Fuerza Popular? ¿Qué opina al respecto? La verdad que me extraña no tanto las declaraciones de Bartra, porque en otras oportunidades hemos escuchado decir esos proyectos mamarrachientos, o hemos visto muchas actuaciones desde la bancada del fujimorismo, eso no nos extraña, es más bien hacerles un llamado, porque ellos mismos se han comprometido a un trabajo más cordial y más empático con el Ejecutivo. Y hemos escuchado a su vocero, el señor Tubino, a comprometerse por, no por su bancada, por el país, lo ha dicho muy claramente. Y sin embargo, tampoco entiendo la actitud de un medio de comunicación que tenga todo el día que repetir la misma declaración. Entonces, si la estrategia es convencer al pueblo peruano de que hay alguna línea de acción en donde debemos escuchar para poder tener alineada a todas las fuerzas políticas, pues no da resultado, porque la gente protesta y dice ¿qué pasa acá? ¿Yo por qué tengo que escuchar algo que no debo? Porque no solo... ¿Por qué no tengo que escuchar 18 veces? Así es. No sé por qué. Y además... Cada quien es libre de emitir lo que... Y además tengo que respetar al presidente de la República, pero también debemos respetarnos todos mutuamente. Sobre todo en una época de conflictividad social, en una época en donde tenemos que priorizar la parte de dar respuesta a la ciudadanía en sus principales problemas y como se está haciendo en muchos lugares. Y también así como vemos la parte de la noticia, hay que ver todas aquellas cosas buenas que se están haciendo en el sector educación, en el sector salud, en seguridad. Se han reclamado, puede ser presidente, volver a sacar la carta de la cuestión de confianza si es que no pasan las reformas de justicia. Entonces hasta Salaverri, que estaba recontra, alineado, parecida con el gobierno, ha dicho, oye, espérate un ratito. Es el tipo de la entrevista también. Y usted daría el... Si me preguntas a mí, le digo, claro, es una herramienta, la doy. Pero no he dicho... Una pregunta con semilla de respuesta, como dicen. Así es, ¿no? Así de... No es que se esté pensando en cerrar el Congreso. Obviamente, era la respuesta que caía por su propio peso. Pero eso no implica, y lo aclaró muy bien el presidente del Consejo de Ministros, cuando dijo, estamos para trabajar de manera que sumemos esfuerzos por el país y estamos priorizando, y es fundamental priorizar, y se compromete, Daniel Salaverri también, en la reforma política, en la reforma del sistema de justicia, y en todos aquellos proyectos que faltan y que están desde el mes de julio en el Congreso. En ese contexto, y viendo por el lado positivo, digo yo, ¿hay tiempo para hacerlo o no? Estamos en el momento oportuno. ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo para llevar a cabo estas reformas? Por supuesto que sí. ¿No sería interesante compaginar una agenda? Porque, claro, lo que pasa también es que el fujimorismo, yo creo que está buscando una forma de decir, yo existo, por si acaso. O sea, también hay, pero podría ser desde otro ángulo, ¿no? O sea, podría ser un entendimiento político que presente finalmente al país un marco de reformas adecuado. Enrique, lo dije desde un inicio y se los dije en los plenos como una intervención donde subrayaba qué hubiese pasado si es que el fujimorismo hubiese decidido apoyar al Ejecutivo desde un inicio en aquellos temas que correspondían y que el Perú necesitaba. Y cuántos proyectos se han traído abajo simplemente por una orden que no tenía sentido común sino las ansias de más poder. Entonces, en ese contexto podíamos haber avanzado muchísimo y ellos no estar donde están. Entonces, ¿qué nos queda en estos dos años y meses? Cambiar la imagen del Congreso. Dar resultados en términos legislativos, pero también en términos de articulación con el Ejecutivo, el sistema de justicia que tanto se requiere para los problemas que estamos viendo, no solamente acá, sino en el ámbito nacional. En su cartera, ¿qué quiere decirle a la población con respecto a los feminicidios, los intentos de feminicidio, la violencia contra la mujer? Que es algo que por más fechas que conmemoramos, que advertimos, un gran esfuerzo de comunicación, ahí sí de los medios, ¿no? De realmente poner el tema en permanente alerta pública, pues todos los días seguimos en esta tara cultural que parece no ser superada. ¿Qué va a hacer usted como ministra de la Mujer? Gracias, Enrique, por esa pregunta, porque no crean que los feminicidios existen de ahora y que han aumentado, ¿no? Ahora los evidenciamos. Antes eran homicidios solamente y luego les liberaban de penas y tenemos a aquel que mató una vez y dos veces y aquel que violó una y dos veces. O sea, ese sistema de justicia ahora reconoce que el feminicidio es un delito, que el acoso es un delito, que las penas se han hecho más duras, pero que necesitamos ver más allá de la violencia, que la mujer no solamente es aquella cosa de mi propiedad que cuando me dice ya no la mato, no. Por favor, la mujer es valores, la mujer es fuerza, la mujer es persistencia, perseveranza, porque esa que llega pateada a los centros de emergencia mujer, así como está cocina, lava, plancha, o se va a su trabajo y dice que se cayó de las escaleras. Nunca hemos visto casos de debilidad de un sistema que nos agrede, pero no nos agregue una persona ni 34 muertes a la fecha, nos agrede un sistema que lo permite y ese sistema machista es el que tiene que cambiar. Por lo tanto, no podemos decir que desde el Ministerio de la Mujer vamos a solucionar si es que no articulamos con estrategias preventivas que tienen que ver con educación y educación desde la madre que quiera concebir y tener a su hijo. La educación que en toda la malla curricular se contemple el tema de vivir en paz, con tolerancia, con paciencia, complementando fortalezas, viendo oportunidades de desarrollo mutuamente para el país. Ese sistema machista es el que tenemos que derrotar y ahí los medios de comunicación sí que ayudan mucho, pero tenemos que entrar ya a la estrategia de no ver la violencia como el tema central, sino la violencia como el tema que vamos a derrotar y más bien cuál es la estrategia de prevención. Quiero precisamente para terminar luego después de la pausa que nos cuente las dos puntas. El tema de la prevención, cuál es la estrategia puntual que se está abordando y hay un tema que me interesa mucho que es el tema de las sobrevivientes que también lo hemos visto en los últimos días porque hablamos mucho de los feminicidios, por supuesto que son unas desgracias, pero quienes sobreviven tienen que enfrentar también y son muchísimas más, muchísimas más porque los casos que usted está contando quisiera saber cómo el ministerio va a atender todas estas situaciones y estas historias de vida. Ya volvemos después de la pausa. Nos queda un minuto, ministra Montenegro, y lo que tenemos es entonces una cultura donde vemos desde profesores universitarios hasta jueces pasando por fiscales, como usted lo decía, donde esto está normalizado. El chantaje sexual, que es una forma, por supuesto, de violencia contra la mujer, es cosa del día a día. Así es. ¿Cómo se para esto? Este sistema cultural no se corta de un día a otro ni con leyes. Nosotros tenemos que trabajar de manera articulada. Sistema educativo, el sistema de salud para toda una plataforma de salud mental, el tema de justicia, por favor, a la fiscal de la nación, saque tanto machista que nunca llega a hacer su rol. El sistema del poder judicial, ya hemos visto cómo chantajean en su misma organización a las mujeres. Hemos visto, lamentablemente, la indiferencia de la sociedad ante casos tan duros, porque no me digan que cuando patean de manera frecuente a una mujer, el vecino no escucha y no es capaz de levantar un teléfono y marcar la línea 100 y pedir que asistan. Entonces, tenemos 346 centros de emergencia mujer que atienden en la parte de psicología, de asistencia social y buenos abogados para respaldar y ayudar hasta la denuncia. Pero estamos reaccionando. La parte preventiva tiene que ver con la escuela, con la preparación de madres, con evitar embarazos adolescentes, con evitar que las niñas puedan ser violadas, para trabajar de manera coordinada. Y ahora sí tenemos una estrategia, felizmente, ya con presupuesto, porque cualquier plan, cualquier programa, proyecto sin presupuesto, es letra muerta. Ahora, en este gobierno, tenemos el presupuesto para la parte preventiva, para trabajar con salud, educación, trabajo, justicia, todo el sistema de justicia, que espero que se ponga las pilas. Tenemos el presupuesto y se nos terminó el tiempo. Gracias, ministra, por acompañarnos. Mucho más para comentar, por supuesto, la coyuntura nos ha ido ganando. Por supuesto, los dejo, sigan ustedes en la programación de TV Perú y nos reencontramos mañana con más Canacán. Adiós.